Cada mañana al amanecer Supo que no volvería tras el tiempo y menos por mí Las cicatrices al parecer Se encargaron de enseñarme lo que siento y dónde sale Las veces que me toco perder Entendí que solo bailes y lo intento y no me arrendí Me paro y vuelvo al ruedo otra vez Pa' demostrarle que puedo otra vez Me siento tan cansado, no sé si es lo que consumo Pa' evitarlo existen métodos y no me sirven ninguno Si estoy bien o si estoy mal, a veces ya ni lo asumo Se me hace que el tiempo es oro y el oro ya casi es nulo Lo mío es para mí, para los míos Los que desde el principio siempre estuvieron conmigo Los que sin importar cuánto era nunca abandonaron el navío Y ahora que pisamos tierra seguimos buscando el giro Un saludo para el R, para el Viro y para el Raro Los que empezamos con esto saben que fue complicado Ahora hay cientos de pibes disfrutando de lo logrado Yo con los míos contento por dejar este legado Y antes de retirarme una mención especial Para todos esos haters que solo saben criticar Espero que todos sus sueños se puedan lograr Porque a pesar de ser muy feca yo nunca les deseo lo mal Cada mañana al amanecer Supe que no volvería tras el tiempo y menos por mí Las cicatrices al parecer se encargaron de enseñarme lo que siento y dónde salí Las veces que me tocó perder Entendí que solo vale si lo intento y no me rendí Me paré y volví a ruedas otra vez Pa desmustarle que puedo saber Todo era por hobby pero no paré ni un día Hasta que decidí superar la expectativa Salido del bajo pero apuntando pa' arriba Siempre utilizando la letra como salida Empecé de cero clipeando lo que pensaba No lo compartía con nadie más lo ocultaba Lo que no entendía en el baile se me volaba Y ahora me vienen con esa que siempre apoyaba Me dicen que estaban pero no le creé Y cuando rapiábamos a la puerta del Liceo Que hay en la batalla y cada fin era un trofeo Y ahora cada tema que se ocupa lo que ve Pero entiende como funciona De gente que es rapero soy persona Sé quién es tu voz conmigo cuando vi la luna Qué impresioné en Alexandro cuando yo no creía en Xona Cada mañana al amanecer Supe que no volvería tras el tiempo y menos por mí Las cicatrices al parecer se encargaron de enseñarme lo que es Lo que siento y donde sale Las veces que me tocó perder Entendí que solo vale si lo intento y no me rendí Me paré y volví a ruedas, escape Pa' demostrarle que puedo, pa' demostrarle que puedo, ta' fe Oh, 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 oh Pa' demostrarle que puedo, ta' fe Pa' demostrarle que puedo, ta' fe Ya 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 Pa' de mútele que puedo estar bien